La vida es efímera, pasa con una rapidez asombrosa. Bienvenida, soy Alia Viu y estoy emocionada de que estés conmigo en este apasionante viaje en donde descubriremos la plenitud en Dios, permitiendo que su luz nos transforme. Compartiremos reflexiones, experiencias y consejos para iluminar cada rincón de nuestras vidas con la presencia divina de Dios. Es hora de iniciar este emocionante camino hacia ser mujer resplandeciente. Así es, la vida es efímera, pasa con una rapidez asombrosa. En cada momento, lo que verdaderamente merece la pena, radica en saborear cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año. Desde cada amanecer hasta cada anochecer. Desde las sonrisas hasta las lágrimas de alegría. Desde la serenidad de la mañana hasta el reconfortante aroma del café. Vives con plenitud, vives sin ansiedades ni prisas, sin dejar espacio a las preocupaciones. Dios te ha reservado un banquete grandioso y un destino glorioso. La elección de entrar en su presencia está en ti. Recuerda, Dios nunca te abandonará. Él te brindará aún más. No temas, pues Él es el gran yo soy. Tu proveedor, tu redentor, tu rey. Eres una hija amada. Y su amor por ti es inmenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!